Disney Plus llega con fuerza a Latinoamérica tras meses de muchas expectativas y luego de una semana desde su lanzamiento ha sido muy bien recibida por la buena dosis de entretenimiento que nos brinda, pero en especial por su gran carta de presentación, The Mandalorian. Pero ¿por qué tanto éxito? ¿Por qué es que vale la pena ver esta serie incluso cuando no seas fan de Star Wars? Desde el año pasado más de uno ya la había visto, ahora hay muchos que aún se preguntan por qué es que la aman tanto. Por ello para este video traigo varios invitados que son super fans y nos comparten su opinión. Desde Argentina, Fuacu Freak. Desde Ecuador, Mónica Salomé. Y de Colombia, El Magazín del Geek y Mundo Pop Geek. Aquí estamos para que charlemos, para que compartamos opiniones. Mi nombre es Maritza Ariza, no te vayas, bienvenidos. Así he escuchado. Así he escuchado. Y con una gran decepción en los fans, The Mandalorian llega con una nueva propuesta y es un muy buen aperitivo pese a situarse narrativamente entre el retorno del Jedi y el despertar de la fuerza. Se puede ver como una obra individual y tiene los ingredientes necesarios para engancharte y que no puedes resistirte a ver un episodio tras otro, maratonear y pasarla increíble. The Mandalorian supone todo un hito para la saga de Star Wars, además porque es uno de los dos mejores proyectos de los últimos 10 años junto con Rogue One. También vincula todo lo transmedial de la animación con Rebels y Clone Wars y lo vincula a Live Action, lo que hemos visto a lo largo de esas 9 películas de la saga canónica de Star Wars. Si eres fan de Star Wars te va a encantar, no solo porque sea canon o forme parte de la franquicia, sino porque tiene grandes referencias, excelente cinematografía y como fue grabado de la misma forma que las primeras películas, trae de vuelta el tan querido y esperado efecto Star Wars. Los capítulos son dirigidos por diferentes personas, trayendo directores tan importantes como Rick Famuyiwa, David Filoni, Bryce Dallas Howard, Deborah Chow y Taika Waititi. Fue escrita y producida por nada más y nada menos que Jon Favreau, quien nos trajo películas como Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3, Infinity War, Avengers y Avengers la era de Ultron. Además, el público está enamorado de esta serie. Tantos fans como no fans tuvieron una gran acogida. Los críticos la alabaron tanto así que fue nominada a los Emmys. Personalmente conozco a muchas personas que no les gusta nada de Star Wars, pero les encantó esta serie, así que recomiendo mucho The Mandalorian. Es entrañable. Si eres fan de antaño o de los nuevos, te vas a conectar de una manera muy, muy grande con esta serie, porque te recordará aquellos momentos que diste en la infancia o tal vez después. Sin duda alguna, hay un muy buen trabajo con sus personajes, la trama y el contexto narrativo. Cabe aclarar que si es la primera vez que te estás encontrando con este tipo de películas o series, su comienzo es lento y hasta confuso porque no explican el porqué de lo que sucede, como quién es cada personaje. Pero con el pasar de los capítulos se irán aclarando, así que calma, calma, paciencia. Los personajes son un gran pilar sin duda alguna. Como espectadores llegamos a encariñarnos de ellos porque cuenta con un carrusel de personajes bastante interesante, en especial por la increíble interpretación de Pedro Pascal, quien sabe utilizar a las mil maravillas su voz para transmitirnos las emociones que definen a su personaje. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de este personaje? Su historia es única, donde seguimos los pasos del mando, un gran y genial Pedro Pascal, este mercenario del credo de los Mandalor, los Mandalorianos, que tras una misión decide romper sus propias reglas, lo cual lo embarcan en una aventura plagada de amigos y de enemigos. Increíble, por doquier. El Mandalorianos funciona bien por todos lados. Es un punto de encuentro de todas las generaciones amantes de la ciencia ficción y ha logrado lo impensado. Y ojo, es compleja. La historia es alucinante, como ya lo dijimos. El mando se sumerge en todos los problemas abiertos y por haber. Cuando la serie se estrenó en Estados Unidos, The Child, bautizado por los fans como Baby Yoda, se convirtió en el nuevo dios. Y no es para tanto, es extremadamente adorable y es el detonante para darle un giro sustancial a esta historia. Y por ello es imposible que encontrártelo en cualquier red social, ver imágenes suyas, incluso gente que seguramente no tenía ni idea de esta serie, pues ya saben de su existencia. Es el rey del merchandising y el éxito rotundo en ventas. Los personajes son fantásticos, ya que expresan amor, esperanza, que es lo importante en Star Wars. La tecnología que se maneja es novedosa, lo que hace que la experiencia forme parte de algo como si estuvieras viendo una película a gran escala, pero en la televisión. Que la fuerza los acompañes y muchos saludos para mi amiga Mari. Au. Gracias chicos por compartir su opinión, si ustedes quieren saber más de ellos en la descripción les dejo los enlaces directos de sus redes sociales por si quieren seguirlos. De igual manera, antes de que te vayas, pues deja tu comentario de por qué es que te mantiene enganchado esta serie, de pronto por qué no te ha llamado la atención, cuáles son tus personajes favoritos, lo que quieras compartir. Mi nombre es Maritza Arisa, en todas las redes sociales como arroba Maritza Arisa Periodista, vayan a estalquemen, hablemos, agreguémonos, sigámonos. Me encanta charlar con ustedes, los quiero, los adoro. Nos vemos en un próximo video.